Extra música, Extra FM Desde ahora, información y variedad en De Cara al Sol Ya comenzamos por Extra86.net Muy buenos días, muy buenos días Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa de Cara al Sol Mañana, 16 de agosto, se conmemora 158 aniversario de la Restauración de la República Fecha que debemos llenarlo de patriotismo y hacernos recordar a esos hombres valientes que se entregaron por la patria La guerra restauradora fue un enfrentamiento bélico entre los dominicanos y España Que se llevó a cabo del 1863 hasta el 1865 España había recolonizado a la República Dominicana Luego que ésta librara batallas importantes contra los haitianos Y se liberara del yugo opresor que mantuvieron durante 22 años y declararan su independencia en 1844 La idea de volver a ser gobernado por una nación extranjera no fue bien recibida por los nacionalistas Quienes gestaron un movimiento que les retornaría al país su soberanía Un 16 de agosto de 1863 se llevó a cabo el Grito de Capotillo Y con éste se inició lo que sería históricamente recordado como la Guerra de Restauración 14 revolucionarios emprendieron esta iniciativa Que luego fue liderada por los generales Gregorio Luperón y Santiago Rodríguez Estos levantaron la bandera dominicana de Cerro de Capotillo en Dajabón La lucha fue exitosa por parte de los dominicanos Quienes vieron partir a los españoles en el 1965 Y con esto se concluyó esta gesta que retornó la identidad y la soberanía nacional En 1861 el general Pedro Santana había arrebatado la presidencia a Buenaventura Báez Quien había quebrado la teseroría de la nación con grandes ganancias para sí mismo Frente a una crisis económica así como la posibilidad de un nuevo ataque de Haití Santana pidió a España retomar el control de su antigua posesión bajo la categoría de provincia Con tan solo 17 años de independencia al principio la monarquía española estaba preocupada Pero con los Estados Unidos ocupados por su propia guerra civil e incapaces de poner la doctrina Morroy Consideraba que había una oportunidad para reafirmar el control en América Latina El 18 de marzo del 61 de 1861 se anunció la nación y Santana se convirtió en gobernador general De la recién creada jurisdicción sin embargo este acto no fue bien recibido por todos El 2 de mayo el general José Contreras lideró una fallida rebelión Y Francisco de Rosario Sánchez encabezó una invasión desde Haití Cuyo gobierno aunque oficialmente neutral se preocupaba que España afianzase su poder en la zona Pero fue capturado y ejecutado el 4 de julio de 1861 Todo esto bajo la sombra económica que representó el hecho de una nueva restauración Condujo a grandes sacrificios Esos sacrificios de hombres y mujeres que pusieron sus almas y pusieron su corazón Para que la República Dominicana reafirmara a través de la restauración su gran independencia Mañana 158 años después nosotros podemos decir que viva la República Dominicana Bienvenido a De Cara al Sol Buenos días señores como siempre un programa interesante de Cara al Sol Siempre dándole lo mejor el primer día de la semana Este que es su desayuno informativo de Cara al Sol Con nosotros el veterano El nuevo líder de la radio online Anderson Medina Veterano se escucha como a viejo Todavía soy un muchachito Nada gracias mi hermano Mar Ramírez Gracias como siempre estamos aquí compartiendo A través de Extra86.net Recordándole a todos nuestros oyentes y a todo aquel que nos ve Que nuestras redes sociales es De Cara al Sol RD Tanto por YouTube como también Instagram Así que para mí siempre será un placer compartir con cada uno de ustedes Y felicidades a todo aquel No tanto por el día de la restauración Sino que hoy estamos a 5, a 15, a todo el que está cobrado Sí, hoy domingo Sí Hoy domingo no, hoy domingo no Recordarle en el día de ayer Cumplió año Uno de los controles máster más destacados del país Y de la radio online Ronald Pacheco Desde aquí, desde Cara al Sol felicitar al chamo Es un joven muy inteligente Un joven que es muy dinámico Conoce el negocio Sí, sí, sí El chamo es de lo bueno Hay que apoyarlo A Maduro que por favor lo reciba de nuevo Pero nosotros como dominicanos Hemos tenido como un gran amigo y buen consejero Al señor Ronald Pacheco El mejor DJ que hay en este país Ronald Pacheco Un aplauso para el chamo donde quiera que esté con tu resaca Al lado de tu pareja José Alfredo Te deseamos lo mejor en tu día Ahora vamos antes del contenido A dedicarle un momento a Dios Esta mañana vamos a encomendarle al todo creador Con una parte espiritual a través de nuestro hermano Anderson Medina Muy bien, sí, así vamos a comenzar Entonces, como decía Franzuero Atención, mucha atención Porque es importante lo que se va a decir ahora El divino sustituto O sea, nuestro señor Jesucristo Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él A otro salvó a sí mismo No se puede salvar, decían Aquellos que estaban junto a la cruz Gritando que lo crucificaran Precisamente porque Cristo no se quiso salvar El pecador tiene esperanza del perdón y el favor de Dios Si al tratar de salvar al pecador Cristo hubiera fallado o se hubiera desanimado Habría concluido la última esperanza de cada hijo e hija de Adán Toda la vida de Cristo estuvo señalada Por la negación y el sacrificio Y la razón por la cual hay tan pocos cristianos a carta cabal Se debe a que la complacencia propia Ocupa el lugar de la negación y el sacrificio ¿Qué ansias tenía Cristo de salvar a los perdidos? El cuerpo crucificado en la cruz No claudicó de su divinidad De su poder de salvar por medio del sacrificio humano A todos los que aceptaran su justicia Al morir en la cruz Transfirió la culpa de las personas del transgresor A la de el divino sustituto Si aquel ejercía fe en él como su redentor personal Los pecados de un mundo culpable Que en figura se presentan de color carmesí Fueron imputados al divino representante La divinidad hacia su obra Mientras la humanidad sufría el odio y la represalia De un pueblo que odiaba a Dios Porque Cristo se había presentado como hijo del altísimo Solo él pudo responder al pobre y sufrido ladrón Solo él era libre para extender la garantía en favor del culpable criminal El redentor a punto de morir Vio que el ladrón era mucho menos culpable que los que lo habían condenado a muerte Mucho menos culpable que los sacerdotes Escribas y dirigentes que habían tomado parte activa En reclamar la muerte del hijo de Dios ¿Qué fe tenía aquel ladrón que estaba por morir en la cruz? Aceptó a Cristo cuando en apariencia era totalmente imposible que fuera el hijo de Dios El redentor del mundo En la oración del pobre ladrón se escuchaba una nota diferente De la que estaba resonando por todas partes Era una nota de fe que llegó hasta Cristo La fe del condenado era dulce música para los oídos de nuestro Señor Jesucristo Escuchó la alegre nota de la redención y la salvación En medio de su agonía Dios fue glorificado en su hijo y por medio de él Queremos recordarle a todos aquellos que nos escuchan Que en Cristo nosotros tenemos un sustituto para nuestros pecados Para nuestros errores Para nuestras complacencias propias Cristo quiere salvar nuestra vida y por eso murió en la cruz del Calvario Murió para salvarte a ti Y murió para salvarme a mí Sin pensar que no debía hacerlo Porque era rey del universo Sin embargo así lo hizo Para que nosotros podamos obtener la salvación Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes Amén, amén Hoy un contenido interesante En el primer blog que nos visita Un neurocirujano Una persona que hace cirugía de la columna Donde con él vamos a hablar Donde con él vamos a hablar todos los problemas De la columna, de la cernia Todo lo que tiene que ver con dolores de espalda Con un destacado neurocirujano En breve estaremos con él Y en el segundo blog que nos visita También una dama Una estrella Que vamos a compartir Un arte especial con ella Entonces vamos ahora Luego de la pausa A escuchar Las cinco noticias principales De la semana Con nuestra periodista estrella Miguelina Cruz ¡Ruédalo, director! En breve volvemos con De cara al sol Orextra86.net Esto es De cara al sol Puedes llamarnos a cabina Al 849-295-0886 De cara al sol Orextra86.net Agradecemos al eterno Por otro día más de vida Que nos ha regalado Reciban mi mejor abrazo Estas son las cinco de la semana En su programa De cara al sol Iniciamos con la primera información Y es que el ministro De educación superior Ciencia y tecnología Franklin García Fermín Justificó el reparte De becas A hijos de funcionarios De esa entidad Y otras instituciones estatales Argumentando que está Sustentados En acuerdo Interinstitucionales Otras de las informaciones Que tenemos Que el presidente De la república Luis Abinader Instruyó a todos Los organismos De socorro del país A tomar acciones Inmediatas Para salvaguardar Las vidas De las familias Dominicana Ante el paso Por la nación De un fenómeno Amosférico Otra información Que compartimos En este día Es que el presidente De la federación Nacional de transporte La nueva opción Juan Uvieres Aseguró este jueves Que el decreto 389-21 Emitido por el presidente Luis Abinader En el área de transporte Viola por lo menos Cinco artículos De la constitución De la república Otra información Es que al menos 227 personas Murieron A causa del terremoto De Magneto 7.2 Que afectó Este sábado A Haití De acuerdo Con un nuevo Balance De protección Civil Que da cuenta De cientos De heridos Y desaparecidos Otra información Para finalizar Este resumen Es que el centro De operaciones De emergencia Aumentó a 22 Las provincias Por posible Crecidas De ríos Arroyos Y cañadas Así como Las inundaciones Repentinas O urbanas Debido a que La tormenta Tropical Grey Se ubicó A unos 220 kilómetros Al este de Guadalupe Estas son Las 5 de la semana De su programa De cara al sol Estuvo con ustedes Miguelina Cruz En breve Volvemos con De cara al sol Por Extra 86.net Extra música Extra FM Sigue en conexión Con De cara al sol Por Extra 86.net Moviendo la ciudad Estamos en el aire Continuamos Continuamos Con este Que es el desayuno Informativo De Extra 86.net Esto es De cara al sol Recuerden Nuestras redes sociales De cara al sol RD De cara al sol RD Esta mañana El programa Ha querido invitar Una persona De gran importancia En el mundo De la medicina Él es Neurocirujano Egresado del hospital Universitario De Salamanca España Posee doctorado En biomateriales Aplicado a la cirugía De columna Tiene entrenamiento Tanto en Estados Unidos Como en Suiza Hoy El programa De cara al sol Pensando en usted Y en el interés colectivo Ha traído como tema La columna Y las etnias Y este programa Este programa Se digna Es recibir Al destacado Médico Neurocirujano El doctor Carlos Bautista Él con nosotros Buen día doctor Muy buenos días Muchas gracias Por la invitación Gracias a usted Por aceptarla Doctor Eh Hay un gran Una gran cantidad De gente Que tiene Problema De la columna Primero Quiero saber Que Que es la especialidad Del neurocirujano Que hace un neurocirujano Que es lo que usted ve Cual es su ámbito Médico Y luego Que usted me explique Cual es el origen De los problemas De la columna Sí Muchas gracias Por la invitación Nuevamente Eh Sobre la Sobre La pregunta Que es El neurocirujano Que hace un neurocirujano Que Cual es el ámbito De trabajo Del neurocirujano Eh Lo primero Que hay que decir Que el neurocirujano Eh O la neurocirugía Más bien Es la especialidad Que 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 el médico Realiza ¿No? Después de haberse formado Como médico En la universidad Sí Y es la especialidad Que tiene que ver Con Lo que es Carráneo Y columna Sistema nervioso Central Sistema nervioso Periférico Es una especialidad Bastante amplia Es muy amplia Y es por dicho motivo Que La tendencia Es A la Subespecialidad Que quiero decir Con la Subespecialidad Bueno Ya yo soy Neurocirujano Pero como la Neurocirugía Es tan amplia Eh Vamos A Vamos A especializarnos En una parte En específico Por ejemplo Patologías De la columna Enfermedades De la columna O Lo que son Las patologías Por ejemplo Vascular Cerebral Y así Hay diferentes áreas Está la base De cráneo Por ejemplo Está la Neurocirugía Funcional Que son los Neurocirujanos Que tienen que ver Con el Parkinson Por ejemplo Trastornos Del Movimiento En cuanto A mi persona A pesar de que Nos formamos Como neurocirujanos General Pues tenemos Una inclinación A lo que es La patología De la columna Sobre la patología De la columna También es Bastante amplia Es bastante amplia Porque hay Muchas Diversas Afecciones En cuanto a Las columnas Diversos problemas Pero cuáles son Los más Incluso me Que le interrumpa Doctor ¿Cuáles son Los más Comunes Y generales Que le llega A usted Como neurocirujano De la columna Lo más común Es el dolor De espalda Dolor de espalda Dolor de espalda Dolor de espalda Que podría Tener diferentes Orígenes Pero no vamos A quedar Con el dolor De espalda Entre esos Orígenes Puede estar La hernia discal La hernia discal Que es muy común ¿Qué es una hernia discal? ¿Por qué se llama Hernia discal? Lo voy a explicar De manera sencilla Ok Las columnas Están formadas Por diversos huesos Esos huesos Están articulados No están pegados Por eso Nosotros podemos Movernos Podemos mover El cuello La espalda Tenemos esa flexibilidad De movimientos Esto es gracia Que estos huesos No están pegados Directamente unos con otros Sino más bien Están articulados Entre esas articulaciones Tenemos el disco El disco Viene siendo Como una especie De almohadilla Una especie De amortiguación Que está Entre un hueso Y otro ¿Qué sucede? Que esta parte A lo que le decimos Disco El disco Es una estructura Más blanda Con lo cual Nos ayuda A amortiguar Dada esta característica De ser más blando También En el paso del tiempo Va sufriendo Va sufriendo Desgaste Diferentes alteraciones En una de esas alteraciones Que puede sufrir Algún tipo de rotura Y salirse De su sitio Es algo que le decimos Hernia discal ¿Qué sucede? La hernia discal Como tal No es una enfermedad Como tal Porque de una manera U otra Este disco Con el paso del tiempo Se va degenerando Se va desgastando O sea que Los viejos Las personas mayores Ya se les va Deteriorando En el ámbito De la columna Mientras más viejo Más desbaratado De la columna Exacto A los que le llamamos A los que le llamamos En medicina Diferentes nombres Patología degenerativa Altrosis Osteoartrosis Básicamente La altrosis Son Más bien Una degeneración De estas estructuras Principalmente De las articulaciones Pero como Como decía Una hernia de disco De por sí Cualquier persona La puede tener Muchas veces Ni se da cuenta Que la tiene Si O sea que no siempre Provoca dolor No siempre va a provocar No siempre va a provocar dolor Claro No siempre provocará dolor Y cuál es el origen Doctor De perder ese padecimiento De esa patología De la hernia Bueno El origen El origen De una hernia discal Es multifactorial No hay una causa En específico Tenemos factores genéticos Sí Factores genéticos Eso influye casi en todo Factores ambientales ¿No? El tipo de trabajo Postura El sobrepeso Se asocia No está muy bien definido Pero algunos hábitos Como el tabaquismo Por ejemplo No está muy bien definido Pero no hay una causa En específico Más bien Hay múltiples causas Y como decía Por ejemplo Para darte un dato estadístico Dolor de espalda Va a sufrir aproximadamente Si juntamos Toda la población Del mundo Hay variaciones En cuanto a una estadística U otra Pero aproximadamente El 90% De la población Del mundo Va a sufrir De dolor de espalda En algún momento De su vida Pero eso es mucho Exacto Es mucho Pero entonces Eso es consecuencia A nivel mundial De que Del tabaquismo Como usted lo planteó De una postura Es multifactorial Multifactorial Y es multifactorial El dolor de espalda Como si No estoy hablando Específicamente De la hernia discar En este caso Cuando digo 90% De la población Tendrá dolor de espalda En algún momento De su vida Estoy hablando En sentido general No importa el origen El dolor De la espalda El 90% De la población Mundial Tendrá dolor de espalda En algún momento De su vida Ahora Muchas De El origen De ese dolor De espalda Muchas veces Puede ser Una hernia de disco Otra vez Se puede ser Una simple Contractura muscular Un origen muscular ¿Qué es lo importante De todo esto? Saber Cuando acudir A un médico Tengo dolor de espalda Tengo que acudir A un médico Bueno Muchas veces No es necesario No es necesario Ahora ¿Cuándo Debo acudir A un médico A un especialista? Por ejemplo Tengo dolor En la espalda Y ese dolor Se acompaña De un Síntomas De entumecimiento De una extremidad Un brazo Una pierna Tengo calambre En una pierna Eso es indicativo De que puede haber Afectado un nervio Dentro del contexto Del dolor De la espalda ¿La solución De una hernia Siempre es La cirugía O hay otras? No, no, no Siempre la cirugía De hecho Las minorías Se resuelven Con cirugía Las mayorías Se resuelven Sin cirugía Eso es algo Que tiene que dar ¿Y cuáles son Esos procesos Para ayudar Con las hernias Viscales? Para ayudar Con mejor dicho De manera general Como usted lo está Especificando Con los dolores De espalda Lo primero Que yo aconsejo A los pacientes Es modificar El estilo de vida Es lo primero Vamos a modificar El estilo de vida ¿En qué sentido? Por ejemplo Si está en sobrepeso Vamos a empezar A trabajar La parte del peso Vamos a empezar A trabajar La postura La postura De la espalda Es muy importante Por ejemplo Hay personas Que trabajan Sentados Muchas horas Eso es malo Para la espalda ¿Y cuál es la posición Correcta Para uno sentarse ¿Cuál es la posición Correcta De la espalda Que al final De la jornada Uno tenga Algún tipo De dolor Los padecimientos Una misma posición Durante mucho tiempo Para la espalda Es malo Mucho tiempo sentado Es malo ¿Qué es lo recomendable? Lo que se recomienda Si usted trabaja sentado Muchas horas Cada cierto tiempo Para eso Póngase de pie Si es posible De un paseo Y lo mismo Si trabaja parado Exacto Si trabaja parado Sentarse Exacto Doctor Hay mujeres Que tienen Los senos grandes Y eso le crea Problemas En la espalda Por supuesto ¿Cuál es Sí ¿Cuál es El diagnóstico Que usted nos establece Con la persona Que tienen el busto grande Por ejemplo ¿Qué le aconseja? De hecho Para este tipo De pacientes Cuando Cuando coincide ¿No? Que coincide El dolor De la espalda Con Con una ginecomastia ¿No? Con un aumento Excesivo De los senos En algunas ocasiones Incluso puede ser Necesaria Una reducción Mamaria No siempre No siempre Hay que llegar Hasta el quirófano Pero en algunas ocasiones Pero en algunas ocasiones Sí De hecho He tenido Varias pacientes Con este problema Que tras la reducción Mamaria Pues Han mejorado Notablemente Sí Por supuesto Doctor Las posiciones sexuales Provocan Tienen algún problema En la columna Porque yo he escuchado Que ponerse Tanto tiempo Así El director De aquí Tiene que saber De eso El director De aquí Que es un Un ha sido Visitante De cabañas Que se dice Que la posición Ciertas posiciones sexuales Pueden provocar Ese tipo De problema En la columna Cierto Cualquier mala Posición Puede provocar Puede provocar Algún tipo De contractura Muscular Ok Incluso Puede provocar De manera continua Algún tipo De daño En la columna Ok Sobre las relaciones Sexuales No hay ninguna Contraindicación Ok En cuanto A si tengo Algún problema Yo voy a hacer La carretilla Y eso me va a provocar Un problema Voy a hacer Se dice que La relación sexual Es el acto Más peligroso Que puede realizar Un ser humano Porque el corazón Comienza a latir Más rápido El cerebro Comienza a Tirar impulsos Eléctricos Hacia ningún lado Pero que sucede Que sin esa acción La humanidad Se hubiese extinguido Dios sabe Como hace lo suyo Así que tranquilo Pero Anderson Yo he visto Una oposición El cuerpo humano El cuerpo humano Es perfecto O casi perfecto Ok El acto sexual Es algo fisiológico Algo fisiológico Es algo natural Y tus nervios Se tensen De tal manera Que te puedes Si pero yo me refiero A una posición Y que si yo que Que uno aquí Que otro aquí Que eso Ciertamente Entiendo yo Que puede provocar Cierto nivel De molestia Incomodidad En cualquiera De las dos personas Que lo haga Bueno doctor Yo quiero responderle Algo a mi amigo A mi me diagnosticaron Como con hernia discal Y a mi me da dolor De espalda En el único sitio Que no me da dolor De espalda En eso Ok Bueno Así que tranquilo Es algo totalmente Fisiológico A mi no me da dolor De espalda Doctor La hernia discal ¿Pueden padecerla niños? Niños Hay niños Que pueden tener hernia Es raro Es raro Pero si Si pueden padecer Pueden padecer Hay casos De hecho yo he tenido Varios casos De niños Y es el mismo protocolo El mismo protocolo Médico que un adulto Parecido Parecido Ok Salvando la distancia La edad pediátrica En cuanto al manejo Del tratamiento Hay ciertas diferencias Pero en el sentido Del manejo De lo que es Higiene postural Lo mismo Lo mismo Sabes que Hay ciertas Actividades físicas Que ayudan mucho Por ejemplo La natación La natación Ya sea adultos O niños Ayuda con las áreas Ayuda bastante ¿Por qué? Por algo simple Algo simple La musculatura De la espalda Si logramos tonificar Estas zonas Las columnas Pues para que me entiendan Vas más ligera Vas más ligera Aligeramos las cargas De las columnas Victoria A los que no Nos dan dinero Para tener piscina ¿Qué otro ejercicio? ¿Qué otro ejercicio? ¿Qué otro ejercicio? ¿Hay piscina pública? ¿Hay piscina pública? No, no Aparte de que Hay sitios públicos Hay algo muy sencillo Es caminar Caminar Es caminar Puedes caminar Una hora diario Es aproximadamente Cinco kilómetros A un ritmo Caminar Incluso caminar Es mejor Mucho mejor Que correr Doctor ¿Puede llegar Un paciente Usted con hernia Discal No operable? ¿Se puede dar ese caso? ¿O todas las hernias Son operables? No todas se operan No todas se operan ¿Cuáles son aquellas Que no se operan? Yo le estoy hablando En caso de Porque usted planteó En principio De que no todos Se operan O sea que ahí Puede ser que hay Algunas que se manejen Con tratamientos Pero un caso Que usted diga No ya Yo no puedo hacer más nada Lo único que usted Tiene que hacer Es comentarse Ahí arriba Porque yo no puedo Hacer más nada Vaya donde Echan aquí A ver si Echan aquí No puede resolver Sí mira Es muy variable Cada paciente Es diferente Cada paciente El médico Tiene que sentarse Con cada paciente Evaluarlo de manera Diferente No pensar Que todo el mundo Que todo el mundo Es igual Exacto Hasta de manera Psicológica No todas las hernias Discales Que provocan dolor Ameritan cirugía Porque la mayoría Van a mejorar Con tratamiento Médico Tratamiento conservador Tratamiento no quirúrgico Ahora Hay pacientes Que son la minoría Gracias a Dios Que aún teniendo Una hernia Que califica Para cirugía Y estos pacientes Aunque se operen En algunas ocasiones No mejoran Gracias a Dios Estos son casos Esporádicos Cuando una hernia Califica Para cirugía Para aliviar el dolor Habitualmente Hay una mejoría Muy significativa Doctor ¿Qué es estenosis De los conductos? ¿Y cuál sería El tratamiento? ¿Cuál sería? Digo Usted no se sorprenda Que yo soy El mejor comunicador De la radio online Tuve estos programitas Que hay aquí Que trae invitándome a mí Yo soy el más El más preparado De los comunicadores online Quiero saber ¿Qué es estenosis En los conductos? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Y cuál es la cura? Muy bien Como estuvimos hablando Al principio La patología degenerativa De la columna La columna vertebral Tiene una especie De canal Un conducto Que le decimos El canal raquidio Conducto raquidio Por este canal Se va alojando Lo que es la médula espinal Sí Y desde ahí Van saliendo Los diferentes nervios A diferentes partes Del cuerpo Este canal O este conducto Con el paso del tiempo Producto de la misma Degeneración De las estructuras De los huesos Y los discos Va sufriendo Un estrechamiento Se va estrechando Se va estenosando Sí Con lo cual El espacio De estos nervios Se va quedando Más Más estrecho Y Con lo cual Va a provocar Cierta inflamación En esta zona Y van Estos nervios Van a empezar a sufrir Eso es lo que se conoce Como estenosis Entonces Hay algún estudio Específico Que diga Que es lo que estrecha Ese conducto La resonancia magnética La resonancia magnética Es el estudio ideal Para diagnosticar Esta patología Y cual es Una vez hecha La resonancia Que usted verifica La patología Cual es el tratamiento Que Cual es el espacio A diferencia Cuando hay una estenosis O un estrechamiento Del canal A diferencia De De otro tipo De patología Las hernias discales Que puede tratar El paciente Con terapia Medicamentos A diferencia Estas son De las patologías Que Puede ser Que la primera opción Sea la cirugía Porque una vez Que está estrecho Ese conducto No existe una pastilla Para ampliar Este canal ¿No? Para ampliar el espacio Por donde pasan los nervios No existe una pastilla Para esto Estos son de los casos Que muchas veces La cirugía Puede ser la primera opción Causa dolor Provoca dolor Esa patología Es más frecuente En la región lumbar En las lumbares Va a causar Molestias en las piernas Porque los nervios De la zona lumbar Se dirigen hacia las piernas Lo que es el nervio asiático Etcétera ¿Qué vamos a tener? Un paciente Que va a tener dolor Puede tener dolor O no En la zona lumbar Pero sobre todo En las piernas Lo que le decimos Claudicación neurógena Sí Estas molestias Que se pueden agravar Cuando camina Y a medida que pasa el tiempo Se va agravando Se va agravando Por ejemplo Si camina 50 metros Sin dolor Se va acortando La distancia Hasta tener dolor Y Cuando Cuando se diagnostica Este estrechamiento De manera Que no haya dudas Que está estrecho El canal ¿No? La cirugía En más de un 90% De los casos Sí que tiene Muy buenas respuestas Con una mejora De la calidad de vida Del paciente Ok Dos preguntas en una Doctor La primera es Una vez hecha La cirugía De Se va a hacer Una cirugía De hernia discal ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es ambulatorio? ¿Qué tiempo dura? Y el tiempo de curación ¿Cuál es la El proceso En la operación Y post quirúrgico? Habitualmente La cirugía De una hernia discal Es una cirugía Que Claro Entrar a un quirófano Tiene sus El hecho de entrar A un quirófano No importa El tipo de patología Puede tener Sus complicaciones Y gracias a Dios Son mínimas Las complicaciones Son raras Más bien Y la recuperación Y la recuperación Es muy rápida También Para una hernia discal La cirugía Es De una técnica Que no es Muy compleja Y tenemos Un paciente Que en la mayoría De las ocasiones Le ingresó Estamos hablando Que en 24 horas Se puede ir de alta A su casa Caminando ¿La anestesia Es local O completa? Se puede hacer De las dos maneras Lo que sucede Es que nosotros Preferimos anestesia general Y no hay una anestesia No hay una anestesia Bebía Tiene que ser Esa puya Obligatoriamente ¿Cuándo es que los chinos Van a inventar una anestesia Que sea bebida Un jugo? Me bebí ese jugo Y me quedé No, pero La macarilla Sí, pero Tiene que ser En realidad Tiene que ser puya Obligado Porque uno va Uno va al médico Con una gripe Lo puya Perdón Uno va al médico Con dolor de la cabeza Lo puya Uno va al médico Lo puya Y no hay una cosa Que sea bebida Que sea como va fácil En realidad Hay anestesia inhalatoria Que es la que más se utiliza ¿Cuál es? Esta mascarilla Que pone en el quirófano Con un gas Ese gas Ah, tú ves Señores Vamos a darle ¿Quién inventó eso? Vamos a darle un aplauso Porque tiene que ser puya Obligado Pero De las inyecciones No se va a librar Eso sí Porque Siempre Siempre Hay que poner Principalmente El anestesiólogo Necesita una vía Venosa Para administrar Algunos medicamentos Doctor ¿Qué posibilidad Tiene un chofer Chofer de carro público Específicamente De padecer El problema De la columna? Es una de las profesiones De riesgo Para tener problemas De columna Sí Mucho tiempo sentado Mucho tiempo sentado Las vibraciones Las vibraciones Cuando suma esto De manera crónica Con los años Es una de las profesiones De riesgo Para padecer Problemas de espalda Una cosa Una cosa No significa Que todo Toda persona Que trabaje O que tenga esta profesión Va a padecer Va a padecerle un problema De hernia discalda No significa eso Pero sí Es una de las profesiones De riesgo Ok Excelente Doctor ¿Y cuáles son aquellos medicamentos Que más Se recetan Para la hernia discalda Y si es obligatoria Señores La pregunta ¿Tú crees que este programa De las dos mujeres De los jueves? Desde esas dos mujeres No Este es un programa Intercalidad Señor Esto no es Poder Que si yo Que no hombre No El director De esta emisora Debe Debe Los más eficientes Vamos a agrupar Los medicamentos Por grupos Si Los medicamentos Más utilizados Son los AINES ¿Cuáles son los AINES? Hay AINES Que son de venta libre Como el acetaminofén El ibuprofeno Que son de venta libre Sin receta Y hay otros Que requieren Para el dolor Para el dolor Exacto Para el dolor Para desinflamar Muchos pacientes Dolor de espalda Se toman uno De estos medicamentos Y ahí se acabó El dolor mejora Hay otros que no Y son los pacientes Que habitualmente Llegan a mis consultas Ok Doctor Usted habló Que la La neurocirugía Comprende El La patología De 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 la columna Pero también De la cabeza Si ¿Qué usted ve en la cabeza? O sea ¿Qué tipo de 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 especialidad Usted maneja En el área de la cabeza? Mira En el área De lo que es la cabeza El cráneo Como tal Hay patologías Que se comparten Con el área De las columnas Por ejemplo Algunos tumores Que son comunes Pueden salir Tanto En la zona De la cabeza Como en la zona De las columnas Los traumatismos Los traumas Cráneo Encefálicos Que son bastante Comunes En nuestro medio Por la situación Del tránsito De nuestro país Y los traumas Cráneo Encefálicos Severos Muchas veces Están acompañados De traumas Vertebromedulares Aproximadamente Hay un porcentaje Un porcentaje Significativo De pacientes Que sufren Trauma Cráneo Encefálico Severo Que también Van a tener Un trauma En la columna En la columna Y algunas veces También En la médula espinal La médula espinal Es esta estructura Nerviosa Que pasa Por el canal Raquidio El canal De la columna En cráneo Hay otras patologías Hay tumores Benignos Tumores malignos Patología vascular Aneurisma Malformaciones Arteriovenosas Hay Multitud De patologías Por esto Que los neurocirujanos La tendencia es A especializarse A subespecializarse En un área Porque muchas veces Es imposible Abarcar todo A pesar de que La neurocirugía No es una especialidad Que tan Tan común Como por ejemplo La ginecología Los pediatras Que en Todo el mundo Conoce de estos especialistas Muchas veces Hay personas Que no conocen De un neurocirujano Por ejemplo Usted a todas luces Usted me resulta Que está muy bien preparado ¿Usted mejor que Pollo Herrera? Ese es mi maestro Ah, ese es mi maestro Pero usted mejor ¿Qué? Porque El único cirujano Reconocido Y que se menciona Pollo Herrera ¿Usted mejor que? El doctor Pollo Herrera Es mi maestro Pero hay alumno Pero hay alumno Que superen el maestro ¿Usted mejor que Pollo Herrera? La experiencia Que tiene el doctor Pollo No es superada Pero usted no lo supera a él El doctor Pollo Herrera Tiene una experiencia Que no te imaginas Otra pregunta Que en este país ¿Cuáles son Para su entendido Los mejores neurocirujanos? Que haya parte de usted Sin mencionarle a usted Porque usted ha demostrado Que tiene una vasta experiencia Y buena capacidad Preparado en el extranjero Y eso le da Un buen currículum Otros Neurocirujanos Por ejemplo Mira Yo no te voy a decir ¿Cuál es el mejor neurocirujano? No, pero dentro de varios Ya mencionaste El doctor El doctor Pollo Herrera José Joaquín José Joaquín Pollo Pollo Herrera Excelente Más bien Lo que te puedo decir Es que la neurocirugía Va avanzando Con el tiempo Sí En esto Lo más importante Es la sinceridad Por ejemplo Si yo Como neurocirujano Estoy enfocado En un área Y me llega un paciente Que me pasa Me pasa muchas veces Un paciente Con una patología En la cual ya Por diferentes motivos Pues yo dejé De lado esa parte Y me enfoqué En un área Pues yo me comunico Con otro compañero Que está enfocado En esa otra área Y yo le envío El paciente Ética profesional Yo le envío El paciente Eso es lo más importante Es la sinceridad Es el padre De la neurocirugía En el país El primer neurocirujano Fue el doctor Ney Arias Lora Ney Arias Lora Fue el primer neurocirujano Y luego Después El doctor Ney Arias Lora No murió No hace mucho Él lamentablemente Falleció Si fue regidor Fue de la mano derecha De la mano derecha De Balaguer Exacto El regidor Del partido reformista El doctor Ney Arias Lora Muy malo Como director De salud pública Cuando Balaguer Malísimo Como director De salud pública Digo yo Una cosa Cambio de cambio de vida Porque es Que usted especificó Rita Pero se escucha Como muy Muy general Muy general Que si es eso Recomendaciones Recomendaciones Hay que enfocarse En cambiar El estilo de vida Si tiene sobrepeso Vamos a empezar A buscar un peso Más o menos ideal Algunas veces Es difícil Por diferentes motivos Pero Hay que buscar La manera De buscar ese peso Ideal para la espalda Y para uno mismo El tipo de trabajo El tipo de trabajo La postura En el trabajo Hay que trabajar Esa parte Y si ya fue diagnosticado Con una hernia De disco Seguir Con su médico Las recomendaciones Hay otras especialidades Que nos ayudan En estos casos Que son los fisiatras Los fisioterapeutas Los fisioterapeutas Juegan un rol Muy importante Con estos pacientes ¿Estudian medicina O es una carrera Parte de la medicina? El fisioterapia También Hay fisioterapeutas Que son médicos Con especialidad En esta área Primero estudian medicina General Y luego hacen Una especialidad Pero hay otros Que son los técnicos Que estudian Una carrera A nivel técnica Como su nombre Lo dice Y hay otros Que lo estudian A nivel de licenciatura En la universidad Ok Perfecto Doctor Finalmente Una persona Que quiera Consultarle a usted Para que institución hospitalaria O clínica Usted elabora Si tiene redes sociales Para que usted De redes sociales Para una consulta Que se yo Una consulta privada Para comunicarse Con el doctor Médico Domínico Cubano Y a nivel Ya público Estamos con El maestro Ensecano Yo estaba Ensecano Estamos Ensecano Muy bien Señores Excelente Excelente Conversatorio Con el doctor Carles Bautista Alguna Número telefónico O una red Para comunicarse Directamente con usted Estamos en Instagram Y el teléfono 809-769-4339 809-769-4339 Ya ustedes saben Señores Un neurocirujano De calidad Una persona Muy afable Con mucha capacidad Una persona Que le va a ayudar Con su problema De conducta El doctor Carles Bautista Antes de irnos a la pausa Saludar a Hipólito Girón A Jenny Santana Y a nuestro hermano Emanuel Consoró Muchísimas gracias Doctor Ya ustedes saben A cuidarse Su columna Cuidar la cabeza Visite un neurocirujano Si tiene cualquier Patología De la espalda Y esa posición En la cabaña Por favor Elimina Señor director Diponga a usted ¡Suscríbete! 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 Esto es Esto es De cara al sol Puedes llamarnos A cabina Al 849-295-0886 De cara al sol o Extra86.net Estás escuchando De cara al sol por Extra86.net Moviendo la ciudad Excelente, excelente Continuamos con su programa de Carazor Esta vez, Información Deportiva Con la Chercha Deportiva De Atahualpa Pérez Él con nosotros Para Chercha Deportiva Y en el mundo de la motovelocidad Boa gana la pole Para el IndyCar de Indianapolis Y en el ciclismo Augusto Sánchez Gana contra el reloj En el campeonato del Caribe Y quedándonos En correr rápido La nuestra, María Paulino Es la tercera mejor del mundo Según el ranking Mundial de los 400 metros Planos Y cambiando de inmediato Al mejor béisbol El béisbol de las grandes ligas Nelson Cruz dispara home run En su regreso a Minnesota Y los reyes Ganan Y los bravos Disparan cuatro honrones En solitario Y derrotan A los nacionales De Washington Y el nuestro El hijo del inmortal De Cooperstown Vladimir Guerrero Jr. No cede en el liderato De empujadas De todas las grandes ligas Y el chismecito Según un estudio Árbitros de grandes ligas Favorecen más a jugadores De color blanco Así lo presenta un estudio Que publica una investigación De los últimos 13 años Y yo diría Desde que hay grandes ligas Y volviendo Al béisbol No es nuestro Libre Y espién Y recuerda Que corazón alegre Cara feliz Corazón enfermo Semblante triste Proverbios 15 Trece Trece Abul mi gente Esto es De cara al sol Puedes llamarnos a cabina Al 849-295-0886 De cara al sol Por extra86.net Estás escuchando De cara al sol Por extra86.net Moviendo la ciudad Extra música Extra F.A.E. Extra F.A.E. Extra F.A.E. Extra F.A.E. Extra F.A.E. Sigue en conexión con De cara al sol Por extra86.net Moviendo la ciudad Extra música Extra F.A.E. Extra F.A.E. Continuamos Con este proyecto Comunicacional Llamado De cara al sol Como siempre Dándole la oportunidad A nuevos talentos Para que vengan Y den credenciales Y expongan Toda su calidad Interpretativa En el día de hoy Nos visita Una señorita Que desde temprana edad Ha tenido Gran inclinación Por el arte La danza Ha sido Su punta De espada Para ella Mostrarse Ante el país Y ante el mundo Vamos a presentarle A una joven Bailarina Una joven Bella Gracias Gracias Una joven Buen estudiante Que ha venido A este programa A decir Que en sus hombros Descansa Todo el futuro Que tiene La danza Dominicana De cara al sol Está feliz En recibir A Nachari Sánchez Con nosotros Buenos días Señorita Muy dura Buenos días Gracias ¿Cómo está? Yo estoy bien Yo estaba nerviosa Al principio ¿Y por qué Nachari? Nachari Cuénteme Cómo nace usted Con el deseo La inspiración ¿Quién le dio a usted Que usted podía ser bailarina? Mi tía Realmente En mi familia El arte Se siente mucho Mi tía es bailarina Profesional A eso se dedica Mi papá Era bailarina Folclórico Mi mamá Formaba parte En danza Tengo tíos músicos O sea que era algo Que iba allá O sea tú naciste bailando Eso es de familia Era obligado Y cómo Entonces A qué edad Tú inicia Dando los primeros pasos En el área de la danza Yo comencé En Movimiento Centro A la edad De como Cinco años Seis años Comencé Con ballet clásico Que siempre Para cualquier bailarina Así sea de urbano El ballet clásico Siempre es como la base Entonces ya luego Cuando fui Obteniendo más Como que Capacidad de manejar Mi propio cuerpo Entonces comienzo En Movimiento Centro Hip Hop Y algunas clases De contemporáneo O sea Usted está especializado En diferentes ritmos En diferentes Tilos de musical Como cual Usted mencionó El Hip Hop Sí En República Dominicana El bailarín Tiene que saber Hacer todo De todo Claro Porque sé que Bucasa No puede centrarse En una sola arte Ok Usted está abierta A cualquier rama Usted la llama Mire vamos a bailar Con Chicho Severino Y usted da Golpes Cintura Bailando Bachaja Claro Sí Ok Qué bueno Una pregunta ¿Cuáles son Actualmente Que usted está haciendo En qué escuela De danza está Cuáles son Sus maestros Y hacia dónde Usted se proyecta Bueno Realmente Ahora mi principal Objetivo es más En el área De la salud Yo ya cuando Estaba como En cuarto de bachillerato Tuve un momento En mi vida Que tenía que decidir Si me quería decidir Dedicar a la danza Sí O a la medicina Que es ahora mismo Lo que me estoy Encentrando Usted está estudiando Medicina Voy a comenzar Medicina en septiembre Pero estoy ya En cuarto término De enfermería Pero se puede ser Médico y bailarín No Pero está estudiando Enfermería ¿Y qué edad usted tiene? Usted se ve muy jovencita Dieciocho años Usted tiene dieciocho Pero no parece Parece diecisiete y seis meses Usted había hablado Dieciocho Había hablado Detrás de cámara Que hay personas Que le dicen a ella Que O sea Se ve de menos Diecisiete Se ve una menorcita ¿Y de qué se entera usted? Bueno Ahora mismo Yo estoy de Arroyondo Pero La mayor parte de mi infancia Ya la pasé en Boca Chica Ok Ahí yo vivía con mi abuela Perfecto Es playera ¿Y cómo Y qué Igual ha sido su experiencia? ¿Dónde usted ha bailado? ¿En eventos? ¿En conciertos? ¿Qué ha hecho? Yo he bailado En cascanueces Dirigido por Pablo Beitia Pero en donde yo Más bailé Que fueron alrededor De quince funciones Fue La obra Campanela Por Stephanie Bauger Ok Perfecto Vamos a saludar Vamos a saludar a Patricia Que está en sintonía Con nosotros Mi tía Ah Esa es su tía Ah Esa fue la que dijo Que usted va a saludar Querida Patricia ¿Cómo está usted? Mire Nachari ¿De dónde O sea ¿Cuál es? ¿Qué usted está viendo En el mundo De 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 la danza? ¿Se está bailando bien? ¿Usted tiene alguna crítica? O sea ¿Cómo visualiza ella? No, no ¿Cómo actualmente Usted ve Que se está bailando bien? ¿Se está dando Danza de calidad En este país? Realmente Los bailarines Que hay en el país Son de calidad La única crítica Que yo tengo Es con el público Con el público No quieren Desvalorizar El verdadero valor Que tiene el bailarín Quieren hacer Como que cualquiera Puede bailar Cosa que es Que no es cierta Lleva su trabajo Entonces Lleva su trabajo El bailarín Dicen Ah Que la medicina Dura mucho Pero yo comencé A los cinco años El bailarín Nunca termina de estudiar El bailarín Dura quince años estudiando Y después se jubila Usted le mete a todos Usted baila salsa Sí Y baila salsa Y dembow Usted baila dembow También El tío baila La abuela baila Y anuncio Cuando usted dice Cuando usted dice Que no lo valorizan A usted le han pagado Por los servicios Que usted está prestado O sea Por ejemplo En el caso de Si yo voy a organizar Una patronale En En Llamasá Usted coge Quinientos pesos Y medio pica pollo Para ir a bailar Claro que no Negativo Quinientos pesos Y medio pica pollo Nunca jamás Y una agüita fría Menos Y que cuesta Que cuesta bailar Por ejemplo ¿Cuál es su tarifa Para hacer un baile? Por ejemplo Bueno Yo no tengo una tarifa Porque la mayoría De las presentaciones Que yo tuve Fue con mi escuela Eran parte Como de Exacto Pero Lo que se suele ver mucho Es que por ejemplo Para bodas Cuando quieren buscar Hacer actividades Piden 20 bailarines Con un ensayo De dos meses Y luego quieren darle Mil pesos A cada bailarín Y no son muchos mil pesos No son muchos mil pesos Para dos meses Ensayando Y practicando El bailarín No digo yo Yo no sé Yo no sé de bailarín Al bailarín paga alquiler Desayuna Almuerza ¿Cuál es la tarifa Que debería tener Un bailarín? ¿Cuál es? Un promedio ¿Cuánto tú entiendes? No, pero ¿Cuánto tú entiendes Que debería ganar Un bailarín? Bueno Eso depende Claro Porque todas las actividades Son diferentes Por eso digo Una tarima En Dajabón Una tarima Para usted bailar Con Chicho Severino En Dajabón Para usted De la golpe de cintura Con una busita por aquí ¿Cuál sería más o menos El costo? Bueno Lo primero es que me tienen Que incluir Mi transporte Claro está Porque Mi comida Todo eso Hay que ver Qué tipo de comida No hay una Claro Una comida buena Claro ¿Usted no coge un chofán Un chofancito Para ir? En verdad sí A mí me gusta El chofán La comida fronteriza Es buena Definitivamente Claro A mí me gusta Pero sí ¿Cuál es su proyecto Dentro de la danza? Bueno la danza Yo siempre la vi Mayormente como un hobby Pero un hobby Que me apasiona Yo soy una persona Que no sale del teatro Y nunca va a cambiar eso De que yo veo Que hay cualquier presentación O algo Yo soy la primera Y cuáles son Para usted Los mejores bailarines Que tiene este país Wow Una lista Vamos a una lista De la cantidad Que usted quiera Los mejores bailarines Bueno Los mejores bailarines No hay Todo el mundo Tiene sus pros Y contras Pero Todavía muchas personas Que están en desarrollo Todavía En su carrera Pero de personas Que me han educado A mí Pero la vieja ruga Para así decirse Escoasi A ti es buena bailarina La vieja esa Sí Sí Son gente pionera aquí Que nunca van a dejar De aportar A nuestra danza dominicana Bueno Todas las personas De la compañía Nacional de danza contemporánea Todas Usted tiene compañeros De compañía Que son pájaros De los varones Que son pájaros Sí Como cuáles Menciona el nombre De uno de ellos Para dar un saludo Cuando ellos salgan De su clóset Ah Porque son ocultos No No son ocultos Pero usted Cualquier cosa Lo invitan Que dicen a Chari Voy a bailar ahora No le dicen a usted Por ejemplo Claro Uno se cambia En frente de ella Se cambian Y ellos Normal Porque son de ahí Déjame decirte Que hay algunos Que son camuflajeados Que lo que quieren Es ver a mujeres de nubes También Se hacen lo gay Porque se visten Delante de Yo no he visto eso Cuando me había sido engañada Yo me voy Un poquito más para atrás Veo que A ella le gusta mucho La moda El maquillaje Y siempre se mantiene Como sabiendo Esa nueva tendencia Va a ser una doctora Con piquete Doctora Ella es modelo Pero también fotogénica Ah que bueno Que área de la medicina Usted le piensa Estudiar Realmente Las que más me gustan Como dermatología Porque Como él le estaba mencionando Me gusta todo lo relacionado A la estética También Cirugía plástica No solo para ponerse Sino como reconstrucción De piel El área de quemados Esas son La pregunta ¿Tú crees que una cara como esa Se pueda reconstruir? Difícil ¿verdad? No necesita Reconstrucción Yo soy un morindo Usted tiene novio Sí Ah tiene novio ¿Cómo se llama su novio? ¿Ah? La voy a calentar Con Patricia Que se llama su tía No la voy a calentar Es público Es público Y que es bailarín Él es bailarín No es estudiando arquitectura Ay Tatiana Vamos bueno Vamos por ahí Vamos por ahí Hay mucha diferencia En el ámbito Personal Posiblemente Su papá y su mamá También estén armados Excelente Excelente programa Nos dice Richard de Jesús Del programa Más allá radio Richard colega Y más con esta invitada Es una muchacha Una invitada de estrella Me gusta el aura Que usted manda Yo lo único que quiero Es que cuando usted Vaya a bailar Cuando usted Tente un concierto Usted sepa Que Dios está Por encima De todas las cosas Amén Y que Dios primero Que usted ¿Usted practica Alguna religión? Yo soy creyente ¿Qué crees? ¿En Buda? No, yo soy creyente De Dios Del Dios que todos creemos Amén Pero realmente No he tenido la posibilidad Como de sentar No he invitado a la iglesia No la posibilidad No la oportunidad Yo visito la iglesia Pero no tan regularmente Pero tiene que tener Para que tu vida Tenga sentido Tú tienes que tener A Dios en tu corazón Necesariamente Y esa medicina Y esa danza Va a ir por todo lo alto ¿Qué tú quieres hacer Dentro de Tú quieres viajar Quieres estar con los mejores ¿Qué tú quieres hacer Dentro de la danza? Porque te veo Con mucha actitud Y te veo Con mucho futuro Ya realmente Dentro de la danza Yo me imagino más En la parte del público Como crítica Yo soy una persona Que Bueno, me encanta discutir Me encanta llevar A la contraria a la gente ¿Tú escuchas música? Sí Tú vas a ser política ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Hay política en mi familia ¿Qué te gusta de la música? Eh, bueno De la música clásica No, de la clásica De la que tú escuchas El género que más te gusta Yo escucho lo que sea Bueno, yo escucho mucho pop Música clásica Dembose Todo ¿Ha escuchado bachata? Claro Desde Romeo Hasta mi bigote Huele a ti Del chaval Bueno, yo escucho Bachata Salsa Lo que sea ¿Ha escuchado Mi bigote huele a ti? No he escuchado Esa bachata Canta mucho No, que yo no me la sé Pero se dice que eso es un clásico Que es un clásico literario Mi bigote huele a ti Bueno, tal vez si le escucho yo le diga Porque tampoco me la sé ¿Eh? Por el chiquito No Mire, nosotros de este programa queremos desearle todos los éxitos De verdad que esperamos que Dios la siga acompañando en su carrera Vamos a tener una gran bailarina Vamos a tener una gran doctora Y que todo lo que usted haga Desde el principio Le dije que ponga a Dios Su familia No vote a su novio cuando usted sea bailarina profesional No lo vote Que ese que le ha sacado su picapollo y su helado Merece también gozar Oye, lo que yo he escuchado por ahí Que el novio del estudiante no es el esposo del profesional Así es ¡Ay! Bueno, no sé Mira, Obama Usted lo quiere mucho No necesariamente tiene que ser así Miren la cámara Miren la cámara Entonces déle Dígale 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 ¿Cómo se llama él? Una musiquita Dígale algo No hay que decir eso en público No, pero Pero ese es su novio Dígale Dígale Lo que usted Le dijo Yo le digo Que venga Para que lo entrevisten Algo que él quiera Él lo está viendo Él quiere que 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 Tiene Amor Que Tiene Amor Unos Años Se Pienzan Casar Con Él No sé Pero A mí me hacen Esa Pregunta No Pero Dígale Algo ¿Cómo Que Se Llame Él? Bueno A él Bueno Bueno En este Momento La Futura Doctora Y Bailarina Nachali Sánchez Se Va A Dirigir Al Bombón De Su Vida Tíren La Tíren La Chale Él Tiene Que Venir Y Hablar Pero Dígale Algo Que Él Está Esperando No Se Llama Ángel Dígale A La Cámara Dígale Que Su Novia Yo No Lo Puedo Dile Te Estamos Dando Seguimiento Cualquier Cosa Que Pase Yo Lo Expongo Aquí Si Alguien Quiere Requerir De Su Servicio Como Bailarina Algunas Redes Sociales Donde La Podamos Ver Bueno Yo Donde más me manejo Es por Instagram Me puede encontrar Como Nachari Sánchez Y Mi Usual Name Es Versace Bueno Para nosotros Ha sido un privilegio Contar con su presencia Le auguramos los mejores Los éxitos Que Dios La conduzca En cada paso Que usted dé en su vida Usted proyecta ser Una gran bailarina Una gran médica De verdad que sí De verdad que sí Le deseamos lo mejor A usted y a toda su familia Señores Aquí está La nueva estrella De la danza Nachari Sánchez De cara al sol Continuamos Director ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero para conectarse ese fue eso era el comunicador de tanilao mora no estaba no está conversando parece que tiene un problema con la señal 8 29 5 14 6 1 60 su opinión el primer año de gobierno el primer año de gobierno de luis sabina de él que usted piensa que otra opina el primer año cuénteme cuénteme tenemos una llamada buenas si quien nos habla el manuel consoró hermano como ésta líder una pregunta cuál es su apreciación sobre el primer año de la gestión del prm y luis sabinader la su apreciación sobre el gobierno en su primer año bueno en este primer año mi apreciación es positiva veo que se ha manejado de una manera excelente porque prácticamente en este país ningún gobierno había tomado posesión en medio de una pandemia él no tomó posesión en la pandemia sino en la parte de su segundo periodo pues que llegó la pandemia ahora luis sabina del átomo en plena pandemia y por encima de estos turbulentos y todos estos problemas todos estos rodeos ha llevado el país todo bien hermano todo bien entonces resulta positivo para usted la gestión de luis hasta ahora claro mi hermano claro un gobierno exitoso que ha contratado la corrupción la economía por encima de tanto dinero que se ha tenido que invertir con la COVID-19 la tacuna eh la tarjeta que ha habido que inyectarle bastante dinero para que las personas puedan abastecerse de los alimentos por encima de que se ha gastado mucho dinero él ha podido mantener el país y todavía el mismo está a flote pues gracias hermano gracias por su apreciación vamos a recibir la última llamada ya para despedir ya no inventemos ah bueno vamos a a recibir vamos a continuar con el tanislado que tenía una apreciación y finalmente decimos lo que nosotros entendemos que antes antes que entre la llamada decir que para nosotros el gobierno de luis sabinader eso ha sido un gobierno con mucho precedente el luis el hecho de nombrar una procuradora e independiente y que estén presos gente que nunca nosotros marcharle a un ex procurador marcharle a senador a diputado el mismo hermanos del presidente hermanos del presidente eso nos da tranquilidad hay ciertas ciertas cositas que a veces nos luce como medio improvisación no he estado de acuerdo con la cantidad de préstamos las excusas por los préstamos a mí no me convence pero ha sido una cantidad exorbitante de préstamos se se pudiese justificarse pero en otro estado que no sea la pandemia de todos modos nosotros como dominicanos debemos sentir ungulloso de un presidente más humano tenemos un presidente como que está más cerca de la gente escucha y habla que entiende más que no es un faraón y que vamos a pedirle a Dios que siga acompañando en su suerte como presidente a Luis Abinader que lo proteja a toda su familia y al pueblo dominicano finalmente antes de pedirnos señores vamos a unirnos todos en oración vamos a apoyar vamos a ayudar a nuestro hermano vecino país de Haití en el día de ayer un terremoto de magnitud 7.2 azotó el vecino país de Haití vamos a seguir como los hemos hecho apoyando a Haití que Dios le bendiga hasta la próxima semana esto es De Cara al Sol ruédalo director y hasta aquí De Cara al Sol te esperamos el próximo domingo con más información más variedad en De Cara al Sol por extra86.net moviendo la ciudad